Unimos Vamos, vamos Basta, basta de los de Bloma Porque tenés como terminan Belu, Mariano ¿Estamos listos? Sí Chicos Vos empezaste con todo esto No, yo les diría tiempo Va a ser para poder Abrir los dobles Van a tener 5 minutos Como ya lo saben Esos 5 minutos van a ser para abrir Chequear y escribir ¿Se entendió? Sí Muy bien Cuando terminen estos 5 minutos Silencio, por favor Gracias Cuando terminen estos 5 minutos No van a poder Seguir haciendo nada ¿Se entendió? Sí Atención Tiempo ¿Qué pasa? ¿No tienes que sacar todo? Todo lo mío No, todo, todo No vamos a placer, Tomás Poder ahí, Miru Ay, no ¿De qué lado? 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 ¿De qué lado está? Eso, de las cosas chicas de cara Ay, me falta el cajo amarillo Ah, no Mirá, ¿por qué lo que llamamos todo acá? Para verlo ¿Qué? Para verlo ¿Qué? ¿Qué? Para verlo ¿Qué? Para verlo Broche negro ¿Quién tenía, Mariel? Este es el B ¿Qué más hay del B? ¿Por qué dejaste cosas acá? Lo de cajón este ¿Se da las mezclas, Borja? ¿De nada? Este es del B ¿Este qué cajón era? Borja, no hay que mezclarlo ¿Qué es del B, Benu? Para el cajón Nada más Estoy mezclando Esto, lo de cajón B Pongamos acá, chicos Cuatro minutos Ay, no, ¿qué hago? Se me mezclo todo Para, lo de cajón B Bueno, muy bien Estamos viendo que los chicos Están revisando los cofres Tienen cinco minutos para hacerlos Tuvieron que memorizar Lo bueno de esto Es que eran Son 40 los objetos Y tienen que recordar 30 Hay objetos que están cambiados De los dos cofres El primero descubrieron la clave Lo hicieron Matías y Florencia Y del segundo no la descubrieron Y por eso Hay un producto Que no va a estar En el supermercado Que es harina No van a poder comprar harina Uy, tremendo Muy bien Mientras eso Están tratando de memorizar Les cuento algo Hicieron algo muy piola Que es cada uno Se memorizó cinco productos Así que está muy bien Yo creo que pueden hacerlo Cuentan con un presupuesto De 2.450 pesos De perder la prueba Porque apostaron el 40 Se quedarían con 1.470 pesos Para una semana Y de ganarla Con 3.430 pesos Ahí estamos viendo Que lo están haciendo Tienen cinco minutos Para corroborar Supongo que lo irán Consultando entre ellos Me gustaría ver Cómo están de ortografía Los chicos Ahí vamos Pero antes Recordá que en esta Gala de nominación Vos elegís Quién querés Que se quede en la casa Jasmine Eloy O los dos Envía 11111 O descarga gratis La app y votá Podés ganar una Play 4 Un smartphone Y una tablet GH Al 11111 Vamos a la casa Vamos a la casa Maraca ¿Dónde? Para el B ¿Qué tenías? Esto es lo del B ¿Qué tenías en el A? Lo del B es el segundo día Todo lo que tenía en el A Lo del B es esto Esto lo del B es Esto lo del B es eso Pero vos tenés que Cajón B es el B Lo que falta Marlon Lo que ve es que no está Pero esto estaba bien El B No tenés el cambiado este No, no Entonces No, no Mirá Acá es el intercambiado Acá es el que más Dos minutos Anteojos No rompan No, la lámpara estaba acá Yo ya estoy Poné elemento intercambiado Poné linterna Tengo la lámpara ¿Alguien tenía este lámpara? Linterna Escriban claro Lo tenía yo Ah El linterna Los músculos Los músculos Ya está O por lo menos Yo ya estoy Es que me faltan Milla Sí No sé Guardi Yo me acordé Los miedos Guardame esto Poné elemento De los faltantes Poné molinete Eclí patente Molino Molina era Patente Patente Escribí reloj Reloj de arena Reloj de arena Sacapunta 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 Falta ¿Cuántos hay? Contalo Esta no estaba ¿Cuántos hay? Este no estaba Mariana Sacapunta Sí Es mío Que falte Escribí bien En el segundo estaba Yo sé que estaba en el B Pero no sé quién lo tenía No, yo puse el cassette Que no estaba Ah, para ahí algo que falta La bruja Falta la bruja Para vos No, ¿qué? La bruja falta Peine Escribí peine Peine, peine Peine abajo Peine Peine Ya está Ya con eso tenemos que ganar ¿Qué dice ahí? No sé cuánto Malaca Malaca Hacé piernas de re Para alimentos intercambiados Ay, bueno Creo que ya está 10 9 Hay que guardar ¿Hay que guardar? No sé Hay que guardar Tenemos 5 4 3 2 1 0 No se falta guardar No se falta guardar Tengo que llamar a pegar un golpe Como loco Tranquilo Bien Atención ¿Está todo bien? Florencia Yo Creo A ver Necesito que leas En voz alta Cada uno De lo que han escrito ¿Sí? Bueno Elementos que faltan Esperen, esperen, esperen Ok Ay, lo puse acá Les recuerdo Esto ya lo saben Pero vamos a recordarlo Tiene que haber 30 aciertos Para que la prueba Sea superada Hay más de 30 Vas a hacer mención De uno Yo te voy a decir Si es correcto O incorrecto ¿Sí? Ok Vamos Bueno Elementos que faltan ¿Puedo ponerle tic, no? Sí Elementos que faltan Flor No, tenés que leer Ah, Flor Control remoto Libro De a uno De a uno De a uno Yo te voy a decir Correcto O incorrecto Ok Flor Incorrecto Incorrecto No, no ¿Dónde está la flor, chico? No Control remoto Correcto Correcto Libro Correcto Correcto Coslo amarillo Casco amarillo, perdón ¿Y? Casco amarillo Correcto Es mío Maraca Correcto Es mío Bruja Correcto Correcto Peine Un segundo Ok Incorrecto Soga Soga Eh, brother Era un peine blanco Que estaba Sí, sí Ah, ok Soga Correcto Cactus de tela Correcto Anteojo de sol Correcto Esqueleto Correcto Correcto Campana Campana Correcto Antifaz Correcto Clava Sí, la clava ¿Cómo? Clava Correcto Cacete Correcto Molino Incorrecto Incorrecto Patente Correcto Reloj de arena Correcto Sacapuntas Correcto Gorro de pirata Correcto Correcto Bueno Ahí estamos Con elementos Que faltan Pasamos 17 Correctos Vamos 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 Bueno Vamos Elementos Intercambiados Gorra Correcto Ese es mío Ese es mío Monedero ¿Cómo? Monedero Correcto Correcto Llave Correcto Tornillo 20 20 20 20 Damos un segundo Correcto 21 Vamos Vengala Mío Es correcto Está mal escrito 22 21 Eso cuenta ¿No? Mío Correcto Vamos Bueno Bota Correcto 22 Botella roja 23 Correcto ¿Qué es esto? Roja Botella roja Ay, pero lo pusieron dos veces Bueno Cerrucho No, botella roja No, rosa 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 No, este lo puse yo, rosa Pero tengo la rosa La rosa que estaba allá Está acá Está correcto ¿Cuál es el último que le diste? Rosa No, no, la que sigue Ah, botella roja No, eso ya está Ah, cerrucho, perdón Es correcto, pero está mal escrito No, bueno, pero hay animal acá Hermano, eso no corrija Pero pará, botella roja Van 25 ciertos ¿Y esta? ¿Cuándo vamos a llegar? ¿Pero esta? Esto es una rosa Acá va rosa Bueno, hermano, me saqué una Que es rosa No sé si me la dijiste Estaba bien o estaba mal Si es rosa Es incorrecto Ok Delantal Incorrecto Corbata rosa Correcto Incorrecto Teclado de PC Correcto Correcto 26 Lápiz Correcto Lapicera Esa es mía 27 Correcto 28 Billetera Correcto Linterna Acierto más Guadalupe Linterna Linterna A linterna Linterna es que ilumina Gran hermano Es hilo Linterna es No, no, no Correcto Correcto Felicitaciones chicos Gracias Por comer tus asadas Gracias Viva la salud Han aprobado la prueba semanal Aplausos Y recuerden que no va a haber harina esta semana ¿Cuánto sería el presupuesto? ¿Lo tenés ahí o no? Esto lo hablamos Ganaron chicos Impresionante Impresionante Pasaron la prueba claramente Ya sabemos por qué la perdí antes No confiaban en que la iban a pasar ¿Cómo? ¿Vos no confiabas en que la iban a pasar? No pensé que la perdí Para nada ¿Confiabas en que la iban a pasar? No Yo no la entendía la prueba Nunca la entendiste Por eso la perdí Por eso la perdí Ya perdí una sola Les recuerdo que apostaron un 40% Y van a contar con 3.430 pesos La próxima compra que no van a poder comprar Es harina Esta es la diferencia entre comer arroz y comer lomo Cada vez que perdíamos la prueba Comíamos arroz y fideos Total Es casi la mitad lo que iba a pasar Bueno muy bien Para Garbarino Vos sos lo más importante Por eso te traes las mejores ofertas Con la mejor